Música Bueno, estamos en la Universidad Católica, quienes nos cedieron el lugar generosamente y nos apoyaron desde el principio, y tuvimos la participación de unos 100 laicos de todo el territorio nacional. Bueno, dividimos en dos partes. La primera parte fue una parte de testimonios, donde utilizamos el formato living, tan utilizado ahora comercialmente, mesas compartidas, sin living compartido, por decirlo de alguna forma, donde pudimos intercambiar con diferentes expositores en tres oportunidades, y eso para los asistentes fue muy bueno porque era dinámico, no perdías el interés, y pudimos transmitir muchísimas cosas. Veníamos a un encuentro donde realmente el laico necesitaba encontrarse, y encontrarse con otros laicos, y bueno, y eso es lo más enriquecedor. Y bueno, ahora tenemos una cantidad de material que tenemos que procesar en el departamento, que lo vamos a procesar de aquí a fin de año, para poder marcar con esas premisas las pautas de trabajo del 2024 y 2025. Fue un momento muy enriquecedor, aparte de que nosotros organizamos y fuimos invitando a la gente, hacía como cinco años que no nos reuníamos como departamento del laico y a su vez encuentro nacional, con esa necesidad de poder encontrarnos, de poder dialogar, de motivar también nuestro ser laico con una alegría enorme. Yo creo que los encuentros siempre nos sirven para volver a tomar conciencia de una realidad, y la realidad de los laicos en la Iglesia es una presencia que hay que permanentemente estar reciclando. Necesitamos siempre tomar conciencia para que otros vean, bueno, mi fe no se mueve solamente en doctrinas, en celebraciones, sino que tengo una misión, tengo una misión que cumplir en el mundo como bautizado. ¡Gracias!